Después de 30 años de estar en el aire, luchando por su legalización, un poco sorpresivamente, FM La Tribu recibió su licencia bien merecida. Un poco sorpresivamente, estamos con Bruno Cioca, parte del programa Charco de Arena, todas las mañanas pueden escucharlos por FM La Tribu, y parte del colectivo de La Tribu. Bruno, ¿fue sorpresa esta licencia? Y un poco, sí, mirá, se sabía que durante muchísimos años no se dieron licencias en lo que son zonas de conflicto, donde hay muchísimas radios, en las grandes ciudades donde todos, todas vivimos apretados, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Capital, Rosario, en esas ciudades es una sorpresa que el ENACOM, que el Estado le otorgue licencias a una radio como La Tribu, con más o menos años de historia, pero sí con un largo recorrido, enredando con otras radios, con otras experiencias de algunas en zonas de conflicto, otras no, otras en el medio del monte santiagueño. Pero sí, un poco fue sorpresa, pero a su vez es algo que estábamos esperando, que es algo por lo que peleamos hace muchísimo tiempo. ¿Esta licencia les habilita mayor amplitud de onda? ¿Qué genera? ¿Qué cambios va a generarles? ¿O simplemente los legaliza y les da tranquilidad al colectivo? En algún punto sí, es una tranquilidad de tener el certificado, por decirlo de alguna manera, el papel, la licencia, técnicamente se llama así, nos deja tranquilos de haber llegado a un punto, que es algo que desde hace 30 años se viene esperando, que es eso, que el Estado nos reconozca, nos legalice de algún modo, porque parcialmente durante todos estos años se venía legalizando a medias. En estas zonas de conflicto el Estado en los 90 se encargó de entregar permisos precarios provisorios, así se llamaron PPP, para dejar de llamarnos radios truchas, radios prohibidas, radios ilegales, y a partir de ahí fue un pequeño reconocimiento, te digo, en los 90, ese papel nos sirvió para dejar de atajar en ese momento lo que en los 90 el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, cometía todo el tiempo que eran decomisos de equipos. Y eso es algo peligrosísimo en democracia, andar acallando voces, andar secuestrando equipos, es algo que en los últimos años, en algunos lugares, continuó sucediendo, si no es el CONFER fue el AFCA, si no fue el AFCA fue el ENACOM, todo el tiempo se trata quizás de que en un punto final no ordenaran el espacio radioeléctrico, que es lo que estamos pidiendo hace tantísimos años, lo cual haría, ahí sí efectivamente, ver cuáles somos todas las radios que transmitimos desde qué lugar, cuántas somos sin fines de lucro, según la ley de medios deberíamos ser el 33%, y te repito, en un espacio en la Ciudad de Buenos Aires, cualquier persona que escucha la radio puede andar girando la perilla o cambiarla digitalmente, y verá que no el 33% de las emisoras que suenan al aire no somos medios comunitarios en fines de lucro. De hecho, la tribu es la única radio hoy con licencia oficial, con el papelito que es comunitaria en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, en la Ciudad de Buenos Aires sí, somos las que primero conseguimos esto, somos muchas otras las que en los 90 obtuvimos ese PPP, y después incluso después del 2014, 2015, el Estado a través, ahí sí en ese momento, se encargó de hacer un censo de reconocer a las radios, de saber cuáles éramos las que estábamos en cuál lugar, transmitiendo a través de qué frecuencia, en qué espacio, a esto que yo te decía, de si son en grandes centros donde vive muchísima gente, o en el medio de una montaña, en el medio de una población quizás alejada, donde no sé si le interesa estar poniendo una radio que le dice todo el tiempo cuál es la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, o cómo está el tránsito en la 9 de julio. ¿Cómo se sostiene la experiencia de 30 años? ¿Cuáles son las fortalezas que la tribu tiene? Principalmente la autogestión, eso es como nuestra bandera para llevarnos diariamente a hacer las acciones que queremos hacer, que somos la que hacemos a lo cotidiano, que es sostener una radio, que no solo somos una radio, FM La Tribu 88.7, también somos un centro de capacitación, nos encargamos de dar talleres, quizás compartir nuestras experiencias radiofónicas con gente que no está tan al tanto, o quizás quiere empezar a estar al tanto de cómo es laburar en un medio, y la verdad que si vos querés ir a estudiar un lugar en este contexto es bastante costoso, por eso tratamos de dar talleres accesibles, incluso para gente con o sin experiencia, pero tratando de entender que la tribu puede contar su experiencia, puede compartirla, la aprendimos también de otras radios, la seguimos aprendiendo hoy de otras radios que nos enseñan muchísimas cosas, pero también al ser un centro de capacitación nos gusta pensar en cómo nos mostramos para afuera, y para afuera somos un centro cultural, tenemos actividades, es un bar que nos ayuda a sostenernos en lo económico, pero en el cual allí también podemos plasmar toda una visión nuestra de este mundo que queremos cambiar, a través de actividades culturales que pueden ser presentaciones de libros, obras de teatro, música, cine, también que volviendo a esto del contexto, hacer todas estas actividades gratuitas en una casa que tiene las puertas abiertas todo el día, para nosotros y nosotras es muy importante. Un poco quizás volviendo al día a día y a los medios en general, hoy en día están cerrando medios, sobre todo radios, Radio El Mundo hace poco tiempo, unos meses, apagaron directamente, ¿cómo leen? Las comerciales se van opacando y experiencias como las de ustedes siguen vivas, ¿qué lectura puedes hacer de eso? La primera lectura principal es la que nos separa de esos medios con los cuales podemos compartir agenda muchas veces, podemos tener contactos en tanto a lo periodístico, de conocer en qué se está laburando, pero hay algo que nos separa infinitamente de esos medios que es el objetivo que ellos persiguen. Cuando hablo de medios no hablo de un conductor del noticiero quizás más visto, con el que podemos compartir más o menos ideológicamente cómo presenta las noticias, sino que esos medios persiguen un fin comercial. Esos medios tienen el objetivo de vender más publicidad, de que les ingrese más dinero y que ese dinero termina quedando en las manos de un dueño de la empresa o los dueños de una sociedad que maneja una empresa quizás. Nosotros somos una emisora sin fines de lucro, no tenemos el objetivo de ganar dinero, lo cual no significa que no entre dinero porque sin dinero no podríamos sostener todas estas actividades que yo te comentaba recién. Pero sí, no entender esto como un trabajo para nosotros. No vivimos de hacer la tribu todos los días, las personas que la habitamos todos los días, sino que nuestro ingreso principal surge de otro lado, de la fuera de lo que es una emisora comunitaria. Y al ser una emisora comunitaria, si lo pienso tanto en las noticias o en la música que pasamos, ahí también nos podemos distinguir un poco de estos medios comerciales que, como decías vos, están cerrando. ¿Por qué? Porque se quedan sin pauta oficial, por ejemplo. O porque reclaman que tienen menos pauta oficial y que por eso no le pueden pagar a término a sus empleados. Bueno, no dejan de ser una empresa como cualquiera otra de las que esos medios critican o van a hacer la nota cuando el dueño de una fábrica de zapatos despidió a 200 empleados. Bueno, ellos también se podrían hacer quizás notas entre ellos al ver cuándo un empleado, digo, una persona que maneja unas cámaras, que maneja un micrófono en un canal, no termina de cobrar su sueldo a fin de mes, pero está todo el tiempo cubriendo noticias de gente que no llega a cubrir su sueldo a fin de mes. En esos 30 años creo que todos podemos festejar que la tribu tenga su licencia, porque todos nos sentimos un poco parte de, como radio oyente, radio participante, se lo llaman ustedes, que, también que no estuviste los 30 años, pero qué hitos ustedes pueden señalar de la radio, ¿no? De la radio, a lo largo, mira, te cuento primero de las que yo no estaba, pero que conozco por historias, obviamente, la fundación, el momento de decidir hacer una radio cuando no era legal en ese momento, antes de la ley de servicio de comunicación audiovisual, una emisora debería tener fin de lucro. Estaba prohibido que vos y yo, como personas sueltas, nos convirtamos en una asociación civil y queramos emitir a través de una frecuencia. Eso estaba prohibido. Estuvo prohibido durante muchísimos años y haberse puesto en la cabeza... Las radiotruchas. Las radiotruchas, sí, legales, todas esas que sufrían los decomisos, porque a veces al transmitir, vos decís, estoy transmitiendo acá desde Lambaré 873, y está clarísimo desde dónde está transmitiendo. Ya lo saben los oyentes, los participantes, entonces también lo sabe el Estado y en ese momento por eso sucedían los decomisos. Por eso digo, primer hito me suena a eso, el momento de decidir fundar una radio, después de cómo llevarla adelante, la tribu se inició como la radio de los estudiantes, que era eso, una radio fundada por estudiantes de la carrera de comunicación, pero al haberse insertado en un territorio, a muy pocas cuadras de donde está hoy la tribu, ahí en Lambaré, a mí en pocas cuadras, en un edificio, en un piso 3, en un departamento. También fue la comunidad la que se acercó ahí y dejó de ser la radio de los estudiantes para pasar a ser lo que es hoy, lo que sigue siendo hoy, la radio de una comunidad que se acerca cuando quiere contar algo, que nos quiere compartir noticias, que viene a buscar, que viene a llevarse cosas todo el tiempo, y un poco ese intercambio también es el que la hace mantenerse viva a lo largo de estos años. Después, más adelante, me salteo muchísimo ya, yo tampoco estaba, pero 2001, imagínate para una radio estar cubriendo estos conflictos, y no pienso en 19 y 20 de diciembre del 2001, sino todos los fines de los 90, el creciente conflicto social en las calles, todas las mañanas había alguien que agarraba la camioneta de la tribu y se iba a la Matanzas, se iba Almirante Brown, tenía que recorrer el conurbano, todas las ollas, todos los cortes, piquetes que venían sucediendo, hasta sí, quizás sí caer en el 19 y 20 del 2001, también allí presentes en la plaza, muchísimos compañeros y compañeras en ese entonces, y después un poco el correlato de eso, bueno, somos una radio comunitaria, estamos todos en crisis, dólar, especificación, devaluación, un montón de cuestiones que a cualquier proyecto político comunicacional que tiene una dimensión económica, le jode y le jodió mucho en ese momento, pero siempre con la voluntad de querer seguir sosteniendo ese medio, fue que el 2001 no hizo terminar con la tribu, aunque económicamente nos golpeó como golpeó cualquier otra emisora y ahí están las privadas, las comerciales y hasta las públicas, que también todas estas cosas las terminan sufriendo. Después tenemos, no sé, más adelante la sanción de una ley, después de muchísimos años de lucha, los 21 puntos, los puntos por la radiodifusión democrática, todo eso hizo que se llegue también a discutir un montón de cosas que antes no se discutían y que quizás una radio comunitaria, después de todas esas discusiones, pones un canal privado y como te decía antes, quizás las noticias y la agenda, sí, ya las podemos compartir un poco más, porque hay cosas que antes no se discutían y que la ley de medios hizo ponerse a discutir, que es eso, bueno, quién transmite, desde dónde transmite, quién es el dueño de esto que están transmitiendo, por qué me dice esto y cambio de canal y me están diciendo otra cosa, más allá de que puedan tener y las tienen opiniones diferentes, está bueno entender quién es lo que te está diciendo, qué te está diciendo y quién sostiene económicamente eso que te están diciendo. Bueno, sin aire no hay fuego, es un lema de la tribu, ¿qué significa ese lema? Para ustedes, ¿no? Para vos. Sí, el aire es como el llamado diario que tenemos desde que abrimos la programación a las 8 de la mañana hasta que la cerramos, todo el día arriba del aire, todo el día metiéndole aire y también un poco de fuego para mantener vivo esto, de levantarse todos los días, ir a hacer un programa, a operar la consola técnica, de ir a atender el bar, de ir a dar los talleres, hay una cosa de lo cotidiano del fuego vivo que se tiene que mantener para que este proyecto siga existiendo. En otro momento era la radio sin oyentes, que era eso, un poco la idea de la radio participación, de no pensar la idea de emisor y receptor como dos entes quietos, inmóviles, sino con un receptor que participe, que nos llame, que nos haga devoluciones, que nos critique, que nos diga todo lo que nos tiene para decir que en la tribu siempre le escuchamos todas esas cosas. En otro momento, quizás un poco bajo la misma idea, era la de apagar la tribu y hacer tu radio, en el momento en el que, bueno, la tribu, la tribu es una radio comunitaria que tiene un montón de años en la ciudad de Buenos Aires, pero la idea también es que el espacio radioeléctrico, este 33% que debería estar para los medios comunitarios, no está ocupado el 33% por los medios comunitarios. Entonces esa idea también de que en su momento, cuando fue un poco esta consigna, era que se hagan otras radios. Hoy ya existen las radios por internet y quizás se puede pensar de manera distinta la comunicación radial, pero muchos años atrás era como la idea de que no, ¿cómo voy a tener yo una radio? Yo no sé hacer radio. No se necesita ninguna habilitación, no soy un cirujano, no soy un médico, no soy un abogado, un micrófono lo puedo agarrar cualquier persona, una cámara creo que también, y son trabajos de alguna manera, pero son esfuerzos, son cuerpo, todo el tiempo ahí poniéndole a la actividad, que te repito, no se necesita un papel. Entonces que la tribu sea una radio de tantas radios es un poco la idea y es lo que estamos tratando de replicar ahora también con el tema de las licencias. Es que bueno, se le otorgó una licencia a la tribu, pero también hay otro montón de radios que tiene el mismo PPP, que hasta la semana pasada teníamos en la tribu, que lo seguimos teniendo, estamos esperando todavía que nos llegue efectivamente la certificación, pero todo eso queremos que le llegue a otras radios comunitarias. Necesitan dejar de ser semilicenciadas con un permiso precario provisorio o con un reconocimiento del 2014-2015. El espacio radioélectro tiene que estar ocupado el 33% por radios comunitarias sin fines de lucro, alternativas, populares, como nos gusta decirlo, y por eso vamos a seguir peleando muchísimos años más. Bueno Bruno, celebramos la licencia, celebramos los 30 años de la tribu y esperamos eso, que muchas más radios comunitarias, populares, tengan su legalidad. Dale, ojalá, muchísimas gracias.